La obra social está trabajando hoy en día con la puesta en marcha de la campaña de prevención y detección del cáncer génito mamario y lo estamos llevando adelante para nuestras afiliadas hasta el mes de diciembre inclusive, por supuesto con toda la atención en los diagnósticos totalmente gratuitos para ellas. Además estamos también poniendo a disposición de nuestros afiliados un servicio bastante anhelado y demandado por nuestra comunidad universitaria que ha esperado mucho tiempo que es el servicio de emergencia. Eso viene a dar tranquilidad no solo en este momento sino para siempre ya si esto lo podemos llevar adelante va a estar alcanzado a todos los afiliados de la capital, del interior de la provincia y también va a contar en ese mismo servicio con un servicio de CEPELI. Entonces las prestaciones son bastante importantes. La emergencia va a estar cubierta en el primer y en el segundo y en la atención médica dentro del domicilio si fuese necesario en la emergencia y en el caso que ocurra y exista la necesidad de un servicio de CEPELI además de contar con todas las prestaciones que ello indica se va a poder contar también con una ayuda económica no reintegrable en el momento del evento. Eso da tranquilidad a todos nuestros afiliados y viene a cubrir como ya dije anteriormente una gran demanda.